A la fiesta de la Virgen de Córdoba 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 Un día de brindar contigo y con María Con Fabiola, William, Sarita, con tu madre sobre todo Y con toda tu extensa familia Y brindamos precisamente Y levantamos la copa Por lo que eres Por lo que haces Y porque para todos nosotros Eres un regalo Y un don Mereces ser muy feliz Y es lo que le pedimos al Señor Que os haga muy felices A ti y a María Con toda la familia Y también Con ese gran amigo Con el que trabajas, colaboras Y estáis haciendo esa gran labor Social, cultural, musical Nuestro amigo y entrañable Córdoba Que paséis un día muy feliz Y un fuerte abrazo De hombres nuevos De la fraternidad Y muy especialmente De Nicolás Castellanos Felicidades Hola hijo Te deseo muchas Pero muchas felicidades Que Diosito y la Virgen Siempre te guíen Y te acompañen Feliz cumpleaños Y que la paz es bonito hoy día Te quiero mucho Un beso Hola Garillo Después de tantos intentos Podemos hacer el video Porque vos no sabes Como nos está contando Y queremos desearte Muchas felicidades Hoy día Que es tu día Aunque no lo podamos Fertejar todos juntos Queremos que sepas Que te queremos mucho Que te mandamos Muchos abrazos Te esperamos Y te deseamos Todas las felicidades Del mundo Y que sigas compartiendo Ese arte tan lindo Que tienes La creatividad La alegría La motivación Y bueno Te podría decir Muchas cosas más Pero aquí me están Esperando Mi familia Que también quiere Desearte muchas felicidades Después de Seguramente Que cuando termine Todo esto Nos vamos a encontrar Y vamos a festejar Como se debe Muchas felicidades Felicidades tío Espero que la pases bien Y no salgas Muchas felicidades Cuando pase todo esto Ya festejaremos El doble o triple Como siempre se puede hacer contigo Felicidades Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a uno De los mejores profesores Espero que este día Sea muy especial para usted Al lado de las personas Que más lo quieren Aunque nosotros no podemos Estar con usted físicamente Siempre lo llevamos En nuestros corazones Es una de las mejores Personas que he conocido A lo largo de mi vida Le quiero agradecer Por su paciencia Por su alegría Por siempre estar motivándonos Al grupo Antes de cada concierto Antes de cada viaje Sus palabras En serio Que nos alientan A seguir adelante Le agradezco Su dedicación Al trabajo Y sobre todo La amistad condicional Que me brinda A mí Y a todo el grupo Lo 예쁘죠 La amistad condicional El primero Un poquito La amistad o Una amistad condicional Muy busquad Y